El ministro de Agricultura y Ganadería de El Salvador, Pablo Anleiker, dio a conocer los estragos que las lluvias registradas en la última semana provocaron en cultivos del territorio nacional. En maíz, 15.121 manzanas dañadas, 284.411 quintales perdidos. En frijol son 1.121 manzanas dañadas. En arroz, más de 1.000 manzanas dañadas. Todo eso es lo que suma más de los 6 millones de dólares en pérdida. En lo que es fruta, tenemos 1.087 manzanas de terreno cosechado dañadas, 233.449 quintales perdidos que ascienden a 5.2 millones de dólares, solo en frutas. En hortalizas, más de 2.334 manzanas dañadas, 451.876 quintales perdidos que ascienden a más de 11 millones de dólares. Ante el difícil panorama del sector agrícola, Anleiker aseguró que han creado estrategias para paliar dichos estragos causados por las lluvias. Van a haber planes para toda esta gente. Siéntanse seguros que no los vamos a dejar solo como gobierno. Somos un gobierno que pensamos en todos, especialmente nuestros agricultores, que son la base de la comida. Más ahora que estamos con estas enfermedades del COVID-19, la seguridad alimenticia se vuelve un eje primordial del gobierno. El ministro de Agricultura y Ganadería dijo que se espera implementar dichas medidas lo más pronto posible. Este fue un informe para laprensagrafica.com Muchas gracias a todos. Que tengan buen día.